Las extinciones no son un fenómeno nuevo. La competencia por la supervivencia en el planeta siempre ha sido ardua. Sin embargo, en algunos casos las extinciones han sido tan generalizadas que se habla de eventos de extinción masiva. Nuestro planeta ha pasado por 5 de estas extinciones masivas, conocidas como The Big Five, las 5 grandes. En cada una de ellas, aproximadamente el 70% de toda la diversidad de especies animales y vegetales desapareció en un periodo de tiempo muy breve. La primera de estas extinciones fue la del Ordovísico Silúrico, la cual ocurrió hace 443 millones de años. Sus causas son inciertas, pero hay dos principales teorías. Una postula que la deriva del supercontinente Gondwana hacia el polo sur alteró el clima terrestre. Según la otra teoría, la explosión de una supernova bombardeó la tierra con rayos gamma y desintegró la atmósfera. Fue la segunda extinción más grande de todas. Desapareció aproximadamente el 85% de todas las especies. La segunda es conocida como la extinción del Devónico Tardío. Ocurrió hace unos 365 millones de años y se cree que las plantas fueron las responsables. Hasta entonces, las plantas no eran mucho más que una maleza que apenas alcanzaba una altura máxima de 30 centímetros, pero en este periodo evolucionaron hasta asemejarse a los árboles que conocemos hoy, con una altura de hasta 30 metros. Este cambio tan drástico en la flora del planeta conllevó una absorción gigantesca de dióxido de carbono, lo que a su vez provocó lo opuesto del efecto invernadero que estamos viviendo hoy. La extinción ocurrió durante un periodo prolongado, aproximadamente 20 millones de años, y se diferencia de las demás por ser una seguidilla de pequeñas extinciones en vez de un único evento masivo y acotado. El tercer evento de extinción ocurrió hace 252 millones de años y se conoce como el del Pérmico Triásico, o The Great Dying, el gran perecer, por haber sido el más grande de todos. Entre el 90 y el 96% de todas las especies desaparecieron de la tierra. Es el único evento de extinción en masa que afectó a los insectos. Sus causas son inciertas, aunque se cree que pudo haber sido gatillado por la caída de uno o dos meteoritos gigantes, el estallido de un supervolcán o la aparición de bacterias capaces de alterar la composición química de los océanos. Pese a la magnitud del evento, la vida demostró su resiliencia, aunque su recuperación fue más lenta que tras los otros casos debido a la magnitud nunca antes vista de pérdida de diversidad genética. Para hacerse una idea de lo catastrófico del evento, los animales con columna vertebral no serían vistos de nuevo hasta dentro de 30 millones de años. La cuarta extinción es la del Triásico Jurásico, la cual ocurrió 200 millones de años atrás. Sus causas tampoco son claras, pero las principales teorías indican nuevamente la caída de meteoritos gigantes o la explosión de supervolcanes. La extinción ocurrió a lo largo de un periodo de 10.000 años. La quinta extinción masiva es la del Cretácico Paleógeno, probablemente la más conocida de todas, la de los dinosaurios. Ocurrió hace 66 millones de años y fue provocada por el choque de un meteorito gigantesco y sus efectos devastadores sobre el planeta. Fue el fin de los dinosaurios y de aproximadamente tres cuartos de todas las especies que habitaban la Tierra. Con esto llegamos a la extinción Holocena, la cual está ocurriendo en estos momentos. Holoceno es el nombre que se le da al periodo de tiempo desde que los seres humanos comenzamos a edificar y construir verdaderas civilizaciones, abandonando nuestra organización tribal y nómade de cazadores-recolectores hace unos 12.000 años. El inicio del Holoceno coincide con el fin de la última Edad de Hielo, la cual permitió la llegada de los humanos al continente americano. Si bien algunas especies podrían no haberse adaptado al fin de la Edad de Hielo, la aparición de los seres humanos aseguró la extinción de especies como el mamut o el tigre dientes de sable, por no mencionar de casi toda la megafauna americana. Desde entonces, los seres humanos hemos sido los responsables directos de la extinción de incontables criaturas. No por nada somos considerados un superdepredador global. Si bien la humanidad ha sido desde sus orígenes un peligro para otras criaturas, muchos científicos creen que a partir de la revolución industrial el impacto del ser humano sobre el planeta se ha amplificado a tal punto que el concepto de Holoceno se queda corto. En su lugar proponen el término Antropoceno, la era del hombre. La producción en masa y el estallido poblacional, unidos a una cultura de descarte y de desprecio por otras formas de vida, han llevado al impacto de los humanos sobre el medio ambiente a niveles sin precedentes. Si antes los humanos extinguíamos algunas cuantas especies aquí y allá, hoy hacemos desaparecer hábitats completos como las selvas tropicales o los arrecifes de coral. Hemos acidificado los océanos y los hemos llenado de plástico. Hemos alterado la composición química de la tierra y el aire y somos los responsables del cambio climático que está causando estragos en todo el planeta. Hoy, 40% de todas las especies del planeta se encuentran amenazadas. 140.000 especies se extinguen cada año. Hasta ahora, la gran mayoría de ellas son animales exóticos y poco conocidos, pero la extinción está alcanzando a criaturas cada vez más emblemáticas. Para hacerse una idea, para el año 2040, más de la mitad de las especies de primates habrán desaparecido y dentro de 10 a 12 años ya no habrá hongrio ni merluza en las costas chilenas. De más está decir que la extinción holocena amenaza nuestra propia supervivencia. Pero aunque el panorama pueda parecer desalentador, las cinco grandes extinciones del pasado nos aportan dos valiosas lecciones para nuestro problema presente. En primer lugar, un recordatorio de nuestra propia intrascendencia. La tierra no nos necesita a nosotros, nosotros necesitamos a la tierra. La vida en nuestro planeta ha aguantado catástrofes mucho peores que el paso de la humanidad y una y otra vez ha emergido victoriosa y reclamando su lugar y derecho a existir. En segundo lugar, un llamado a entender mejor qué es lo que estamos haciendo como especie. Es común escuchar comentarios al estilo de que los humanos somos una plaga, el cáncer del planeta o que merecemos extinguirnos. Esta actitud fatalista es incorrecta y perjudicial para el proyecto común que debemos emprender como especie si es que queremos sobrevivir. No se nos puede culpar por hacer lo que todo organismo está programado para querer hacer, prosperar. No somos los únicos ni los primeros que han causado la desaparición en masa de otras especies. Ya vimos que en el pasado las plantas y las bacterias perturbaron el balance del planeta y condenaron a la perdición a casi todo a su alrededor. Hay una diferencia, sin embargo, entre nosotros y esas plantas y bacterias, y por ellas sí se nos puede responsabilizar. Nosotros somos conscientes de lo que estamos ocasionando y tenemos la capacidad de cambiarlo. El desafío que se nos plantea no es fácil, implica repensar de manera fundamental nuestra forma de vida. Sin embargo, esto no tiene por qué ser una tragedia. Incluso cambios muy pequeños en nuestras decisiones y actos cotidianos pueden reducir enormemente nuestro impacto sobre el planeta. Hay muchas maneras en que puedes empezar. Por ejemplo, te invito a hacer clic aquí para averiguar cómo puedes reducir fácilmente la cantidad de basura que generas. Si te gustó este video, te invito a suscribirte a mi canal para mantenerte enterado de temas medioambientales y cómo tú puedes hacer la diferencia.